Tu cuenta ha sido bloqueada en Facebook. La solución. Sean bienvenidos a Tutoriales Digitales. A pesar de que las plataformas son canales que nos permiten expresar opiniones, publicar imágenes y videos de muchos temas, hay reglas que debemos seguir. En el caso de Facebook, tiene una política de términos y condiciones que debemos seguir para que no nos bloqueen la cuenta. Si este es tu caso, sigue este procedimiento. Vamos a Google y buscamos esta página, Facebook Help Center. Ingresa allí. Te muestra esta sección de servicio de ayuda. Pulsa las tres rayitas en la parte superior. De estas opciones, escoge administrar tu cuenta. Y ahora entra en inicio de sesión y contraseña. A continuación, deslízate hasta abajo y pulsa la opción que dice no. Y de estas preguntas, marca la solución no funciona. Te abrirá esta sección para que expliques los detalles de tu caso. Equipo de Facebook. No puedo abrir mi cuenta. Está bloqueada. Por favor, necesito ayuda con el inicio de sesión. Si fuimos de ayuda, dale me gusta y síguenos.